Es si tío, era broma, te vi arriba tío Mierda, mierda Felipe, joder Lo vi tío, lo vi No, 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 mientes Lo vi tío, ahora mis ojos tío, ahora yo Mierda, no haces más que decir mierda cabrón Lo vi tío Baja del árbol Felipe, mierda Tío, tío Se escucha que yo lo vi No lo vi Como un guapa guapa patatado en el borde de la cama vomitando Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Valentines Valentines como forma de vida Vida perdida por la mujer y la bebida He perdido el rumbo pero soy feliz con soledad Chas, chas, whisky Y eso se ha una vez Llegué a tener amigos Solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo Tú escucha lo que es aún más triste Soy un poeta y para mí la primavera no existe Yo y mi Valentine Tú y tus historias Yo fui al que amaste y ahora yo soy al que glorias Envidias a mis dos locos amantes Whisky Y en cafeterías elegantes Mi futuro depende de un tubo con cubos de hielo Mírate, mírame Mi límite es el cielo Hablas mucho Yo no digo nada Tu novio bebe rubia Tu chica vega verde Y yo con mi Valentine's Yo y mi Valentine's Yo y mi Valentine's Yo y mi Valentine's ¿Qué vas a hacer tú? Valentine's Yo y mi Valentine's Yo soy el semen Tú el amor Yo la música de fondo Tú la habitación para dos Yo el champán Tú los condones Yo uno más Tú otra más Tú el placer Tú la cama Yo el frenesí Tu protagonista de un blues Yo al que llaman MC Tú la aventura Yo el aventurero Cuando escribes con carmín En el espejo Te quiero Tú el escote Yo la mirada Tú eres la cintura Yo la goma De tus bragas Yo la materia Tú el espíritu Yo Zeus Tú cualquier diosa Parecida a Venus Yo el whisky Tú esta noche Serás la blusa Yo el que la resabroche Yo la mentira Tú la mentirosa Tú serás la chica Yo el vino y las rosas Tú la chula Yo el dúo puto Tú la prisa Yo el que pierde el último minuto Tú las lágrimas Yo la sonrisa Tú el bugalo Yo el mar Y en tu cara Mi brisa Mira chica Eres mi vida Mira perdida Por la mujer Y la bebida Tú mira que hablas mucho Que yo no digo nada Mi obvio bebe rubia Música vega verde Y yo con mi balanzas Yo y mi balanzas ¿Qué vas a hacer tú? Balanzas Yo y mi balanzas ¿Qué vas a hacer tú? Balanzas Yo y mi 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 balanzas Ey Muchos amigos Y pocos verdaderos Las borracheras No me ayudan a olvidar Nun Ahora no puedo Pero luego quiero veros Chicas Podemos brindar En cuantos bares Soy cliente de honor A cuantos no puedo entrar Cuantas esquinas En el rollo Me han visto vomitar Cuantos estilos Cuantos cojones Le estoy echando Dejaré el micrófono Temblando Siempre en estado de alerta Siempre arenas Movenizas Y la ilusión Escripción de moralistas Y pongo un ritmo demasiado fuerte Hoy solo me puede parar la muerte Por eso vine como estrella de cine Solo me dejo ver de lejos Para que se me imaginen Ultra bueno Soy la manzana con veneno El fenómeno Nena nominado A su tesor del trueno Pop Soy chico top en hip hop Traigo material para bajas Como en un sex shop Vivir la vida como en una película Eyacular Estrúculas Otra mayúscula Arrúcula Loco Superproducción Gordo con locón en stones Los gordos jorofos Yo Violadores del verso Buscan gloria Tú y tus historias Yo y mi Yo y mi Balanzanes Yo y mi Yo y mi Balanzanes Yo y mi Yo y mi Balanzanes Yo y mi Balanzanes ¿Qué vas a hacer tú? Balanzanes Yo y mi Yo y mi Balanzanes ¿Qué vas a hacer tú? Balanzanes Yo y mi Yo y mi Yo y mi Yo y mi Uh Ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!